Lo más llamativo es que estos operativos de fruta para todos, cítricos para todos, yerba para todos, tienen una respuesta muy favorable, no solamente en el vecino que consume y compra mucho más barato y de mucha calidad los productos, sino que al mismo tiempo eso también opera para que se influya en los precios que en otros lugares o en los cotidianos se venden en la ciudad de Paraná. Ese es el sentido y creo que en esta batalla de poder tener precios accesibles para todos los vecinos y productos de calidad, vamos ahí codo a codo a la par de los vecinos y creo que eso es bueno. Ayer llegaron 800 cajones desde la zona de Chajarí, Federación y Concordia y hoy solo quedaron 200 del total. Los vecinos se acercan a comprar y la verdad que naranjas, mandarinas y limones, muy buenos. ¿Por comprar naranjas y mandarinas? No, mandarinas nomás. Bueno, buen precio, ¿no? Parece que sí, vamos a probarlas, vamos a probarlas. ¿Generalmente compra mandarinas? Sí, sí. ¿Están caras? No, está bien. Re contra barato y fresquita. Y buena calidad, ¿no? Por supuesto, sí. Y directamente de los productores. Claro. Hay que ayudar a los antelanos. Y además las mandarinas ayudan obviamente para este clima, ¿no? Vitamina C, para el refriado. Sí, sí, siempre compra. A buen precio, ¿no? Totalmente. Como ama de casa, ¿generalmente a qué precio se encuentra? Mira, y sí, obviamente que este precio conviene. Claro, conviene porque además también se está ayudando al productor que puede venderlo directamente. Sin duda, sin duda, más vale que sí. ¿Viene bien para el invierno el citrus? Ay, más vale, obvio, obvio que sí. Para toda la familia, para reforzar, ¿no? Sí, más vale. Y para mi perra, por ser enterriana, elijo lo enterriano. ¿Y consume generalmente citrus en invierno? Sí, mucho citrus por la vitamina C, sí, todo lo que sea. Una muy buena oportunidad, entonces. Sí, para nosotros sí, principalmente para las amas de casa, una muy buena oportunidad. Para preverir enfermedades. Y viene directamente de los productores, están aquí inclusive vendiendo. La verdad que es aconsejable comerse todos los días un jugo citrus, especialmente la naranja, todos los días yo. Invierno y verano como una naranja y nunca me engripo.